Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a ver una de las modificaciones más importantes que se aplican a un ciclo ranking, a saber, el recalentamiento. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una planta térmica trabaja con vapor de agua y opera en un ciclo ranking ideal con recalentamiento. Se sabe que a la entrada de la turbina de alta presión, el vapor alcanza una presión de 5000 kilopascal y una temperatura de 500 grados centígrados, mientras que a la entrada de la turbina de baja presión, el vapor se encuentra a 800 kilopascal y 500 grados centígrados. La presión de trabajo del condensador es 20 kilopascal. Además se conoce que el flujo másico de vapor es 35,4 kilogramos por segundo. De determinar a la potencia consumida por la bomba, b la potencia producida por cada turbina, c la tasa de transferencia de calor durante el recalentamiento, d la potencia neta producida por este ciclo y finalmente e la eficiencia térmica del ciclo. Hasta ahora hemos trabajado con un ciclo ranking simple ideal. ¿Por qué era simple? Porque constaba de estos cuatro equipos fundamentales, la caldera, la turbina, el condensador y la bomba. Cuando resolvimos este ejercicio, se encontró que la eficiencia térmica era del 35,6%, que la calidad a la salida de la turbina, acá, era de 0.8686% y que la potencia neta que producía este ciclo era de 40 megavatios. Ahora vamos a aplicar una modificación a este ciclo ranking, la cual será un recalentamiento para que observes cómo mejoran estos parámetros. La eficiencia térmica mejorará, la calidad mejorará notablemente y también se obtendrá una mayor potencia neta del ciclo. ¿Te has perdido de la videoclase donde se desarrolló con lujo de detalles la solución de este ciclo ranking simple ideal? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. No te preocupes, acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todo lo que tiene que ver acerca del ciclo ranking. Genial, continuemos. Sabemos que la representación en un diagrama de temperatura o entropía de un ciclo ranking siempre se encuentra entre dos niveles de presiones, una presión alta que es la presión de la caldera y una presión baja que es la presión del condensador. Para este ciclo simple ideal, el diagrama era este, observese acá, donde por supuesto el área encerrada representa el trabajo neto desarrollado por el ciclo y al dividir este trabajo neto entre el calor que entra al ciclo, se obtiene la eficiencia térmica del ciclo. Ahora bien, ¿cómo se puede aplicar un recalentamiento a un ciclo ranking? Observa. Acá se muestra en pantalla la principal modificación se encuentra acá en las turbinas. Ya no se utilizará una sola turbina, se utilizarán dos turbinas. Una turbina de alta presión y una turbina de baja presión. ¿Pero por qué la primera turbina se llama de alta presión? Porque el vapor que entra acá a esta turbina de alta presión proviene de la caldera y ya sabemos que la presión de la caldera es la más alta del ciclo ranking. En cambio, el vapor que entra en la segunda turbina, acá, ¿de dónde proviene? Proviene de la primera turbina realizando este recorrido, ¿correcto? Pero tal como a continuación te explicaré, la presión acá a la salida de la primera turbina es menor que la presión acá a la entrada de la primera turbina. Recuerda que en las turbinas el vapor se expande y cuando se expande la presión disminuye. Por tal razón, el vapor que sale de la primera turbina y que realiza este recorrido entrando luego a la segunda turbina está entrando con una presión menor. Por tal razón se llama turbina de baja presión. Pasemos a explicar en detalle el diagrama temperatura-entropía para un ciclo ranking con recalentamiento. Comencemos con este punto, con el punto número 6. Recordemos que este punto representa el estado de la sustancia acá, a la entrada de la bomba. ¿Cuál siempre es el estado de la sustancia a la entrada de la bomba en un ciclo ranking? Muy bien, el estado de líquido saturado. Por tal razón se encuentra acá, justamente sobre la curva que representa el estado de líquido saturado. Ahora bien, cuando el vapor entra a la bomba, sabemos que sufre una compresión isoentrópica. ¿Por qué es isoentrópica? Porque este es un ciclo ranking con recalentamiento ideal. Y como es ideal, tanto las turbinas como las bombas realizan procesos isoentrópicos. Es decir, a entropía constante, la bomba aumenta la presión del fluido desde la presión 6 hasta la presión 1. Pero recuérdense que la presión 1 no es más que la presión de la caldera. Por tal razón visualizamos esta línea vertical destacada en azul. Esta línea vertical indica que la bomba aumenta la presión desde la presión del condensador, esta presión, la presión más baja, hasta la presión de la caldera, hasta esta presión. Ubicada en esta isóbara, ¿correcto? Una vez que nuestra sustancia se encuentra acá, en el estado de líquido comprimido, ya que por supuesto la bomba lo ha comprimido, recibe calor de la caldera. Pero, ¿cuál calor? Este calor. El calor quede notado como número 1, el primer calor. Este primer calor entra en el proceso de 1 hasta 2. Pon mucha atención acá, en el diagrama temperatura-entropía, el calor 1 entra desde acá, desde el estado 1 del líquido comprimido, calienta la sustancia, transforma la sustancia de líquido a por, y luego sobrecalienta la sustancia. Justamente en este proceso destacado en rojo, desde 1 hasta 2, es donde entra el calor número 1. Este calor que está acá. Muy bien, continuemos. Posteriormente la sustancia entra a la primera turbina, a la turbina de alta presión. Pero, ¿qué sucede en las turbinas? El vapor se expande. Y recuerda que cuando se expande, la presión disminuye. Por tal razón, desde 2 hasta 3, se sucede una expansión isoentrópica. Porque claro, tal como ya te mencioné, la turbina es ideal. Así, este proceso se representa acá. Observa esta línea vertical destacada en verde oscuro. La cual representa una expansión isoentrópica. Es decir, a entropía constante, disminuyendo la presión desde la presión de la caldera hasta una presión intermedia. Esta presión que está acá. Que por supuesto es menor que la presión de la caldera. Pero es mayor que la presión del condensador. Recuerda que las presiones aumentan acá, en este sentido. Vale destacar lo siguiente en este momento. En este diagrama he colocado el estado 3 acá, en la zona de vapor sobrecalentado. Sin embargo, se pueden dar situaciones donde el estado 3 no sea el de vapor sobrecalentado, sino el de mezcla. Por ejemplo, acá. Que caiga aquí. Que al salir de la primera turbina de alta presión, el estado de la sustancia sea de mezcla. Esto puede suceder perfectamente. Para posteriormente sufrir un recalentamiento. El cual voy a explicar a continuación. Después de que la sustancia sufre la primera expansión, acá en la turbina de alta presión. Que por supuesto ya sabemos que se representa con esta línea vertical. El vapor sale acá a una menor presión. ¿A cuál presión? A esta presión. A una presión intermedia entre la presión de la caldera y la presión del condensador. Y se direcciona hacia la caldera. ¿Para qué? Para ser recalentado. Para recibir el calor número 2. Este calor que está acá. Este calor número 2 también se puede llamar el calor de recalentamiento. Y entra acá justamente en este sector. De tal forma que el cambio de estado de 3 a 4 es un aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque la sustancia fue recalentada en la caldera. Pero ojo, recuerda que siempre las calderas trabajan a presión constante. Por tal razón, cuando visualices que cualquier sustancia recibe calor de la caldera. La presión a la entrada, por ejemplo, la presión 3, es idéntica a la presión 4. Repito, ¿por qué? Porque las calderas siempre trabajan a presión constante. Lo mismo sucede con la tubería 1, 2. La presión acá en 1 es idéntica a la presión en 2. La presión 1 es igual a la presión 2. Genial, continuemos. ¿Cómo se representa este recalentamiento en nuestro diagrama temperatura-entropía? Obsérvese acá, a través de esta línea destacada en rojo, esta línea inclinada. Esta línea roja, justo esta línea, representa el recalentamiento. Y vale mencionar lo siguiente. El recalentamiento, en este caso, alcanza la misma temperatura que se alcanzaba en el estado 2. Esta temperatura alta. Pero es posible que te encuentres con ejercicios donde al recalentar, la temperatura llegue, por ejemplo, hasta acá. Hasta acá puede estar el estado 4, sin ningún problema, a una temperatura menor que la temperatura más alta del cicloranking. Esto puede suceder perfectamente. Muy bien. Luego, acá en el estado 4, entra la turbina de baja presión. Obsérvese acá en el estado 4. ¿Y qué sucede en las turbinas? Muy bien. Siempre en las turbinas se sucede una expansión. Donde, por supuesto, la presión disminuye. Por lo tanto, del estado 4 al estado 5, se trata de una expansión isoentrópica. ¿Por qué es isoentrópica? Porque recuerda que las turbinas son ideales, ya que este es un cicloranking ideal con recalentamiento. Y así se dibuja esta línea vertical destacada en verde claro. El proceso de 4 al 5 ha sufrido una expansión isoentrópica. Alcanzando la presión más baja del cicloranking. La presión del condensador. Y saliendo en el estado de mezcla. Y esto prácticamente siempre sucede a la salida de la última turbina acá. Siempre el estado es el de mezcla. Luego la sustancia entra acá en el estado de mezcla en el condensador. ¿Y qué hace el condensador? Como su nombre lo indica, condensar. Transformar la sustancia que se encuentra coexistiendo en dos estados, líquido y vapor, al estado únicamente líquido. Para poder entrar en la bomba. Y ojo, recuérdese que los condensadores, al igual que las calderas, trabajan a presión constante. Por lo tanto, la presión del estado 5 es igual a la presión del estado 6. Y es por ello que el proceso dentro del condensador se representa con esta línea horizontal. Obsérvese acá. Donde la sustancia cambia del estado de mezcla, acá a la salida de la última turbina, hasta el estado de líquido saturado. Para poder entrar a la bomba. Y así se cierra el ciclo. Observa que fácil y sencillo es comprender el cicloranking con recalentamiento. Y ojo, es muy importante que distingas entre dos palabras en termodinámicas. El recalentamiento, que es justamente lo que estamos explicando en este momento. Y el sobrecalentamiento. ¿Cómo sería un sobrecalentamiento? Así que el vapor acá, a la salida de la primera turbina, aumente la temperatura. Obsérvese acá. De tal forma que este segmento rojo, este que está acá arriba, representa un sobrecalentamiento. Porque simplemente se ha aumentado la temperatura. ¿Pero qué ganamos con el recalentamiento? Bueno, ganamos varias cosas. Observa. Por un lado, aumentamos el trabajo neto del ciclo. Esta área destacada en azul, es mayor que el área original. Vamos a compararla con el área original. Este era el área del ciclo original. Evidentemente, el área azul es mayor. Otra ganancia es que aumenta la calidad. La calidad de la sustancia aumenta y aumenta de forma notable. Observa, en el ciclo ideal simple, la calidad era esta, acá. Esta era la calidad en el estado 3. Pero ahora, gracias al recalentamiento, nuestra sustancia sale acá, con una mayor calidad, en el estado 5. Y por supuesto, todo esto se logra sin aplicar sobrecalentamiento. Es decir, sin aumentar la temperatura más alta del ciclo ranking. Obsérvese cómo se especifica que el calor número 1 entra en el proceso de 1 a 2. Acá, desde 1 hasta 2, en este proceso, entra el calor número 1. Mientras que el calor número 2 entra acá en el segundo proceso, en el proceso de 3 a 4. Y ojo, justamente este calor es el que se conoce como el calor de recalentamiento. Cuando en un ejercicio te soliciten, calcula el calor de recalentamiento, se refieren a este calor. Al calor que entra en este proceso, en el proceso de 3 a 4. Y en resumen, la eficiencia térmica de nuestro ciclo aumenta. Pero la calidad a la salida de la turbina aumenta notablemente. Lo cual es una excelente señal para la mejora de nuestro ciclo ranking. Te recuerda el significado de aumentar la calidad a la salida de la turbina. Aumentar la calidad a la salida de la turbina significa que la humedad disminuye a la salida de la turbina. O lo que es lo mismo, que la cantidad de líquido contenida en el vapor con que trabaja la turbina es muy pero muy baja. Garantizando así que los álabes de la turbina no sufrirán daño alguno. Genial, comencemos a resolver nuestro ejercicio. Para que visualices cómo se resuelven este tipo de problemas en termodinámica, vamos a ello. Para resolver este ejercicio, utilizaremos el camino corto. El camino de un experto. Pero, ¿por qué ya eres un experto en el ciclo ranking? Porque has visualizado el video que ya te recomendé, donde apliqué con lujo de detalles, la aplicación de la primera ley de la termodinámica para un ciclo abierto, en todos y cada uno de los equipos de un ciclo ranking, donde se determinó lo siguiente. Pon mucha, pero mucha atención en los intercambiadores de calor, tal como la turbina y el condensador, los cuales siempre trabajan a presión constante, siempre los calores que intercambian se pueden calcular así, como la entalpía que sale menos la entalpía que entra. Por ejemplo, obsérvese acá el calor número 1, este que está acá, el calor que entra, número 1. ¿Cómo lo puedes obtener? Simplemente restando la entalpía que sale, que sería acá, en el estado 2, menos la entalpía que entra, la cual es esta, la del estado 1, H2 menos H1 y listo. Observa que fácil y sencillo es. De la misma manera, calcularías el calor que entra acá, en el proceso de 3 a 4, ¿Cuál es la entalpía que sale? En 4. ¿Y cuál es la entalpía que entra? En 3. Por lo tanto, sería H4 menos H3. Y finalmente, el calor que sale del condensador, acá, se calcula igual. La entalpía que sale, que es acá en 6, menos la entalpía que entra, que es acá en 5. Y ojo, un dato muy, pero muy importante. Si calculas los calores de esta manera, siempre los obtendrás con la convención de signo. Es decir, los calores que entran siempre te darán positivo, y los calores que salen siempre te darán negativos. Y por otro lado, para los equipos como las bombas y las turbinas, los cuales siempre trabajan en forma adiabática, es decir, el calor vale cero, siempre puedes calcular el trabajo que consumen o que producen de la siguiente manera. Como la entalpía que entra, menos la entalpía que sale. Este esquema de entrada menos salida de entalpía, siempre lo puedes aplicar para obtener el trabajo o potencia que producen las turbinas, como son la turbina de alta presión y de baja presión, como el trabajo o la potencia que consume la bomba. Siempre. Observa cómo se aplica al ciclo. Comencemos con la primera turbina, la turbina de alta presión. ¿Cuál es la entalpía que entra? H2. ¿Y cuál es la entalpía que sale? H3. Por lo tanto, el trabajo que produce la turbina de alta presión es H2 menos H3. Obsébalo acá. De la misma manera para la turbina de baja presión. ¿Cuál es la entalpía que entra? H4. Y la que sale es H5. Por lo tanto, el trabajo que produce la turbina de baja presión es H4 menos H5. Y finalmente, para la bomba ocurre lo mismo. ¿Cuál es la entalpía que entra? H6. ¿Y la entalpía que sale? H1. Acá lo tenemos. H6 menos H1. Y ojo, algo muy pero muy importante. Al aplicar este esquema para los trabajos o potencias de estos equipos, siempre se corresponderán con la convención de signo. Es decir, los trabajos de las turbinas siempre te darán positivas. Y los trabajos de las bombas siempre te darán negativas. ¿Qué sencillo es aprender con la mejor asesoría educativa? Continuemos. Al examinar el cálculo de los diferentes parámetros de un ciclo ranking, los calores y las potencias, caemos en la cuenta que todos ellos dependen de las entalpías. Por tal razón, el cálculo de las entalpías es fundamental, es muy importante, es clave en este tipo de ejercicios de ciclo ranking. Por tal razón, voy a detallar el procedimiento que normalmente se sigue para obtener estas diferentes entalpías. Observa. Para calcular la entalpía del estado 1, acá a la salida de la bomba, donde el estado de la sustancia es la del líquido comprimido, usualmente se calcula de esta manera. Como la entalpía a la entrada de la bomba, acá en el estado 6, más el volumen específico de la sustancia en el estado 6, multiplicado por la diferencia de presiones por la presión a la salida menos la presión a la entrada. Recuerda que la presión a la salida es la presión de la caldera, observalo acá. Y la presión a la entrada es la presión del condensador. Por lo general, estas presiones se conocen. Y también, por lo general, el cálculo de la entalpía del volumen específico a la entrada de la bomba, o lo que es lo mismo a la salida del condensador, son bastante sencillas de obtener. ¿Por qué? Porque justamente con la presión del condensador, nos vamos a dirigir a la tabla de mezcla para leer la entalpía y el volumen específico. Sabiendo, ojo, sabiendo, que siempre el estado a la entrada de la bomba es la de líquido saturado, que se denota con la letra F, observa la tabla. En pantalla se visualiza la tabla para el vapor en el estado de mezcla, o lo que es lo mismo para el agua saturada. En nuestro caso, la presión de la caldera es de 20 kilopascal, observa acá. Ubicas la fila de la presión de 20 kilopascal y rápidamente obtienes tanto el volumen específico, el cual vale .0017 m3 sobre kilogramos, como la entalpía a la entrada de la bomba. Acá en la columna HF, esta entalpía vale 251,42 kJ sobre kilogramos. En resumen, siempre recuerda que a la entrada de la bomba, el estado de la sustancia es la de líquido saturado. Por lo tanto, el volumen específico siempre se leerá en esta columna, en la columna BF. La entalpía siempre se leerá en esta columna HF. Y si necesitas la entropía, siempre se leerá en esta columna SF. Siempre, pero siempre, el estado de la sustancia a la entrada de las bombas en un ciclo ranking es el de líquido saturado. Por lo tanto, podemos asegurar que la entalpía a la entrada de la bomba, acá en el estado 6, es una de las entalpías más fáciles de obtener. Porque simplemente es igual a HF, la cual leemos de la tabla del agua saturada, entrando con la presión más baja del ciclo ranking, que es la presión del condensador. Y al obtener esta entalpía 6 y el volumen específico, es bastante sencillo obtener la entalpía del estado 1. Ahora bien, ¿cómo calculamos el resto de las entalpías? La entalpía en el estado 2, acá a la salida de la caldera, en el estado 2, la podemos leer de la tabla de vapor sobrecalentado. Ya que el estado de la sustancia al salir de la caldera, siempre es de vapor sobrecalentado. Porque justamente la caldera se utiliza para aumentar notablemente la temperatura de nuestra sustancia. Así, con la presión 2 y la temperatura 2, nos dirigimos a la tabla de vapor sobrecalentado y fácilmente podemos obtener la entalpía 2. Te recuerdo que la presión del estado 2 es la misma presión de la caldera. La entalpía del estado 3, acá a la salida de la turbina de alta presión, dependerá del tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque el estado de la sustancia a la salida de la primera turbina puede ser de mezcla, obsérvese acá de mezcla, o puede ser de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, deberás recurrir al conocimiento que te he proporcionado para definir los estados. ¿No recuerdas cómo definir un estado en termodinámica? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa, siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo cómo definir cualquier estado en termodinámica. Pero claro, de igual manera, durante la resolución del presente ejercicio, verás cómo defino el estado en este caso. Así, si el estado de la sustancia es de mezcla, la entalpía 3 se calculará con esta fórmula. Como Hf más la calidad del estado 3 por Hfg, donde Hf y Hfg se obtendrán de la tabla saturada para el agua. Y por supuesto, siempre recuerda que las calderas trabajan a presión constante. Por lo tanto, la presión del estado 3 siempre será igual a la presión del estado 4. En cambio, si el estado de la sustancia al salir de la primera turbina es la de vapor sobrecalentado, deberás dirigirte a la tabla de vapor sobrecalentado usualmente con los siguientes dos parámetros, con la presión y con la entropía. Usualmente, con la presión del estado 3 y la entropía del estado 3. Y te recuerdo algo muy pero muy importante. La entropía del estado 3 es igual a la entropía del estado 2. ¿Por qué? Por lo siguiente. Siempre recuerda que las turbinas ideales trabajan en forma isoentrópica, es decir, a entropía constante. De tal forma que conocer la entropía 3 es bastante sencillo. Simplemente calculas la entropía del estado 2, cuyo estado siempre es el de vapor sobrecalentado, y simplemente lo igualas a la entropía del estado 3. Ya lo verás cuando estemos resolviendo este y los próximos ejercicios. Y vale mencionar que en este caso, en que el estado 3 sea de vapor sobrecalentado, usualmente se debe recurrir a la interporación para obtener dicha entalpía. Muy bien, continuemos. La entalpía del estado 4, cuando el vapor sale del recalentamiento, después de haber recibido el calor número 2, se calculará siempre de la siguiente manera. El estado de la sustancia acá, en el estado 4, es la de vapor sobrecalentado. Siempre en esta tubería, destacada en rosado, el estado de la sustancia es de vapor sobrecalentado, porque justamente ha recibido calor de la caldera. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado, con la presión 4 y la temperatura 4. Recuerda que la presión 4 usualmente es igual a la presión 3. Entonces, por supuesto, estos parámetros pudieran variar según el ejercicio, pero son los más usuales en la mayoría de los problemas. Y finalmente, la entalpía en el estado 5, acá a la salida de la última turbina. Como sabemos que el estado de la sustancia a la salida de la turbina, o lo que es lo mismo a la entrada del condensador, es el estado de mezcla, siempre esta entalpía se calculará así, como H sub f más la calidad del estado 5 por H sub f g, donde H sub f y H sub f g se obtendrán de la tabla del agua saturada a la presión del condensador. Recuerda que la presión a la entrada del condensador es igual a la presión a la salida del condensador, porque siempre los intercambiadores de calor trabajan a presión constante. Genial, pasemos a aplicar estos importantes tics para calcular las diferentes entalpías a este ejercicio. ¿Qué conocemos de nuestro ejercicio? Nos dan las condiciones acá a la salida de la caldera, o lo que es lo mismo a la entrada de la turbina de alta presión. Los parámetros son la presión de 5000 kilopascal y la temperatura de 500 grados centígrados. También se nos proporciona información acá a la entrada de la segunda turbina, de la turbina de baja presión. Esta vale 800 kilopascal y una temperatura de 500 grados centígrados. Y por supuesto, además se nos proporciona la presión de trabajo del condensador, la cual es de 20 kilopascal, así como el flujo más seco que circula por nuestro ciclo. Este vale 35,4 kilogramos por segundo. Y en base a estos datos debemos calcular la potencia consumida por la bomba, la potencia que producen ambas turbinas, la de alta presión y la de baja presión, el calor de recalentamiento, que ya sabemos que es el calor número 2, la potencia neta de nuestro ciclo, y finalmente la eficiencia térmica del mismo. ¿Qué fórmulas utilizamos para calcular lo que se nos solicita? Bueno, ya te las mencioné en función de las entalpías. Pero como nos solicitan la potencia, obsérvese el punto en la parte superior de cada letra, que indica la potencia, se debe proceder de la siguiente manera. El trabajo de la bomba, que ya sabemos que se calcula como H6 menos H1, simplemente lo vamos a multiplicar por el flujo másico, obsérvese acá, simplemente para obtener la potencia que consume la bomba. Así de fácil y sencillo. Acá en el apartado B, para obtener la potencia que producen ambas turbinas, simplemente vamos a multiplicar la diferencia de las entalpías, que ya sabemos el por qué son estas diferencias, por el flujo másico, obsérvese acá, mira. Simplemente multiplicas esas diferencias de entalpía por el flujo másico, y listo, obtienes las potencias producidas por cada turbina. Para obtener el calor de recalentamiento, ya sabemos que simplemente se resta la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. En el proceso 3-4. Bueno, de la misma manera, si multiplicas esa diferencia por el flujo másico, obtendrás el ritmo con que entra calor en el proceso de recalentamiento. En síntesis, para obtener las potencias, también necesitamos siempre las entalpías, lo único distinto que siempre vamos a multiplicar por el flujo másico. Y finalmente, para obtener la potencia neta de nuestro ciclo, se puede hacer de dos maneras distintas. Aplicando esta primera fórmula, el calor que entra menos el calor que sale, o aplicando esta otra fórmula, observar acá, la potencia de las turbinas menos la potencia de las bombas, que por supuesto, en este caso, hay una sola bomba. Vamos a explicar cada una de estas fórmulas, para que visualices cómo las puedes aplicar. Si decides utilizar la primera fórmula, debes conocer los calores que entran y los calores que salen. Recuerda que el calor que entra, en un ciclo con recalentamiento, son dos. El calor principal, este que está acá, el calor número uno, más el calor de recalentamiento, este es el calor total que entra, menos el calor que sale, por supuesto, del condensador. Si sustituimos todos estos calores, por sus respectivas diferencias de entalpía, obtenemos esta fórmula, observa la K. Y si extraemos el flujo másico factor común, observa que podemos extraer perfectamente el flujo másico factor común, se obtiene esta fórmula. Observa que fácil y sencillo es. De la misma manera, si decides utilizar esta otra fórmula, la potencia desarrollada por las turbinas, menos la potencia consumidas por las bombas, en este caso se aplica de la siguiente manera. Como tenemos dos turbinas, la potencia de la turbina, es igual a la potencia de la turbina de alta presión, más la potencia de la turbina de baja presión, y como tenemos una sola bomba, restamos la potencia de la bomba. Al sustituir cada una de estas potencias, por sus respectivas diferencias de entalpía, se obtiene esta fórmula. Y si extraemos el flujo másico factor común, se obtiene esta fórmula. Pero antes de continuar, haré dos importantes comentarios acerca de estas fórmulas. Pon mucha, pero mucha atención. Quizás te preguntes por qué acá es menos, pero luego acá he colocado más. Obsérvalo acá. Quizás te hagas esa pregunta. La respuesta es la siguiente. Cuando restas H6 menos H5, automáticamente esto te dará negativo. Te dará este signo negativo. Automáticamente. Lo mismo ocurre en la bomba. Observa acá. Mira este signo negativo. Pero al sustituir las entalpías, lo he colocado positivo. Mira. ¿Por qué lo he colocado positivo? Porque al realizar esta operación, H6 menos H1, siempre dará negativa. Siempre. Mucho cuidado con ese detalle. Y para comprender el siguiente importante comentario, necesito que fije esta atención en esta primera fórmula que surgió de los calores y en esta última fórmula que surgió de las potencias de la turbina y las bombas. ¿Estas dos fórmulas son las mismas? Sí, son las mismas. ¿Por qué? Observa. Tenemos H2 positivo. Acá también tenemos H2 positivo. Tenemos H1 negativo menos H1. Acá también lo tenemos, mira. Menos H1. Tenemos más H4. Acá lo tenemos, más H4. Menos H3. Menos H3. Más H6. Más H6. Y finalmente, menos H5. Menos H5. De tal forma que hemos confirmado que aplicar la fórmula de los calores, esta que está acá, nos conducirá al mismo resultado que aplicar la otra fórmula, esta que está acá. La diferencia de las potencias. Genial. Y finalmente, para obtener la eficiencia térmica de nuestro ciclo, recurrimos a la fórmula de siempre. Esta será igual a la potencia neta, que ya sabemos cómo calcularla acá, dividida entre el calor que entra. Ojo, mucho cuidado. En un ciclo con recalentamiento, este calor que entra es el calor 1 más el calor 2. Mucho cuidado. Debe sumar todos los calores que entran, que en este caso son 2, por ser un ciclo ranking de recalentamiento. Y por supuesto, ya hemos demostrado que calcular la eficiencia térmica con esta fórmula, dará igual que calcular la eficiencia térmica con esta otra fórmula. Como 1 menos el calor que sale, sobre el calor que entra. Y ojo, repito, el calor que sale es el calor del condensador. Y el calor que entra son 2, el calor número 1 más el calor número 2. Excelente. Tal como ya hemos visto, para dar respuesta a nuestro ejercicio, necesitamos conocer todas las entalpías. Apliquemos los TICs importantes que te he dado para el cálculo de las entalpías para obtenerlas en este caso. Recuerda que conocemos la presión y temperatura a la entrada de la turbina de alta presión, la presión y temperatura a la entrada de la turbina de baja presión, la presión de trabajo del condensador y el flujo másico. ¡Vamos a ello! Como sabemos que el estado 2 es de vapor sobrecalentado y conocemos la presión y la temperatura, vamos a dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado con esta presión y esa temperatura, que en este caso es de 5000 kilopascal y 500 grados centígrados. Observa. En pantalla se muestra la tabla de vapor sobrecalentado. Vamos a ubicar la presión de 5000 kilopascal, vamos a bajar. Acá la visualizamos y ubicamos la temperatura de 500 grados centígrados. ¿Cuánto vale nuestra entalpía? 3434,7 kiloyul sobre kilogramos. Acá se visualiza. Ahora continuemos con la entalpía del estado 4, la cual es bastante sencilla de calcular. ¿Por qué? Porque sabemos que el estado de la sustancia al salir del recalentamiento, acá en el estado 4, acá, es el de vapor sobrecalentado. Y como conocemos la presión y la temperatura, podemos dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado con esa presión de 800 kilopascal y esa temperatura de 500 grados centígrados. ¡Ojo! Vale mencionar lo siguiente. En estas tablas termodinámicas, usualmente la presión se coloca en megapascal. Y recuerda que para llevar de kilopascal a megapascal, simplemente debes dividir entre 1000. Simplemente. 800 entre 1000 es igual a 0,8 megapascal. Muy bien. Vamos a ubicar la presión de 800 kilopascal o lo que es lo mismo, 0,8 megapascal. Obsérvala acá. Acá tenemos la tabla para una presión de 0,8 megapascal. Y ubicamos la temperatura, la cual es de 500 grados centígrados. ¿Cuánto vale nuestra entalpía? 3481,3 kJ sobre kilogramos. Tomemos nota de este valor en la pizarra. Acá lo visualizamos. 3481,3 kJ sobre kilogramos. Y luego continuamos con la siguiente entalpía que usualmente es muy fácil de obtener, que es la entalpía a la entrada de la bomba. Porque ya sabemos que la entalpía a la entrada de la bomba es igual a H sub f. Porque, ojo, siempre, siempre, el estado de la sustancia a la entrada de la bomba es la de líquido saturado. Ahora vamos a dirigirnos a la tabla del agua saturada con la presión del condensador. ¿Por qué con la presión del condensador? Visualiza en el esquema el estado 6. El estado 6, que es la entrada de la bomba o la salida del condensador, tiene esta presión, la presión de trabajo del condensador. Te recuerdo que la presión de trabajo del condensador significa que la presión acá en el estado 5 y la presión acá en el estado 6 vale 20 kilopascal. Procedamos pues a dirigirnos a esta tabla. En pantalla se muestra la tabla del agua saturada entrada por presiones. Ubicamos la presión de 20 kilopascal y en el estado de líquido saturado leemos H sub f. Este vale 251,42 kJ sobre kilogramos. Tomemos nota en nuestra pizarra. Acá se visualiza y por lo general cuando conocemos la entalpía a la entrada de la bomba podemos conocer ahora la entalpía a la salida de la bomba. ¿Cómo? Aplicando siempre esta fórmula. Mírala acá. Como H sub 6 más el volumen específico en líquido saturado a la entrada de la bomba multiplicado por la diferencia de presiones y te recuerdo que la presión 1 es la presión de la caldera y la presión 6 es la presión del condensador. Vamos a la misma tabla del agua saturada para leer el volumen específico a una presión de 20 kilopascal porque ojo es el volumen específico a la entrada de la bomba o lo que es lo mismo a la salida del condensador. Con esta presión del condensador de 20 kilopascal acá leemos V sub f vale 0,001017 y ¿cuál es su unidad? metros cúbicos sobre kilogramos. Procedamos a sustituir. Observa acá la sustitución H sub 6 que ya lo conocemos más el volumen específico que ya lo conocemos de la tabla multiplicado por la diferencia de presiones presión de la caldera menos la presión del condensador. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metros cúbicos cancela con metros cuadrados quedando un solo metro acá en el numerador pero ya sabemos que el metro por newton o newton por metro es joule por lo tanto el resultado es kilojoule sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la entalpía del estado 1 es de aproximadamente 256,5 kiloyoule sobre kilogramos. Como ya conocemos la entalpía del estado 2 4 6 y 1 solo falta conocer la entalpía del estado 3 y del estado 5 vamos a proceder a obtenerlas. En este momento requiero que pongas mucha pero mucha atención en cómo vamos a calcular la entalpía acá en el estado 3 a la salida de la turbina de alta presión y acá en el estado 5 en la salida de la turbina de baja presión tal como ya te mencioné la entalpía del estado 3 puede ser mezcla o vapor sobrecalentado primero debemos definir el estado pero ¿cómo definimos el estado 3? Bueno de la siguiente manera sabemos que el proceso 2-3 es un proceso isoentrópico porque la turbina de alta presión es ideal por ello por lo tanto la entropía del estado 3 es igual a la entropía del estado 2 ¿y cuánto vale la entropía del estado 2? te recuerdo que el estado 2 es de vapor sobrecalentado con una presión de 5000 kilopascal y una temperatura de 500 grados centígrados con estos valores podemos conocer perfectamente la entropía del estado 2 observa con una presión de 5000 kilopascal y una temperatura de 500 grados centígrados visualizamos que la entropía vale 6,9781 kiloyouls sobre kilogramos kelvin vamos a tomar nota de este valor obsérvese acá también se conoce que la caldera trabaja a presión constante por lo tanto la presión del estado 3 será igual a la presión del estado 4 pero la presión del estado 4 ya la conocemos vale 800 kilopascal y así con estos dos parámetros con la presión de 800 kilopascal y una entropía de 6,9781 kiloyouls sobre kilogramos kelvin podemos definir el estado ¿cómo? dirigiéndonos siempre a la tabla de vapor saturado siempre y vas a tomar lectura de qué vas a tomar lectura de S su F y S su G la entropía de líquido saturado y la entropía de vapor saturado ¿por qué? porque la otra propiedad que conoces del estado 3 es justamente la entropía para finalmente realizar la comparación observa en la tabla del agua saturada entrada por presiones ubicamos la presión de 800 kilopascal observa acá la presión de 800 kilopascal y tomamos nota de S su F y S su G observa acá visualizamos S su F y S su G finalmente comparamos comparamos que la entropía conocida esta que está acá S su F con estos valores ¿qué puedes visualizar? ¿qué se cumple? muy bien se cumple esto mira la entropía del estado 3 esta entropía es mayor que S su G que la entropía de vapor saturado y cuando esto ocurre puedes concluir sin lugar a dudas que el estado es el de vapor sobrecalentado lo único que te puede ocurrir cuando compares estas entropías es lo siguiente lo que está ocurriendo en este momento que S su 3 es mayor que S su G o que S su 3 se encuentre entre S su F y S su G ¿y qué sucede cuando la entropía del estado 3 se encuentra entre S su F y S su G? ¿qué hubiésemos concluido? que el estado es el de mezcla eso es lo que hubiésemos concluido pero no te preocupes ya en el vídeo que te sugerí te dejo todos los casos posibles para definir los estados termodinámicos muy bien continuemos como conocemos que el estado 3 es de vapor sobrecalentado nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado con lo que conocemos ¿qué conocemos? la presión y la entropía observa ¿cuánto vale la presión 3? 800 kilopascal 800 kilopascal observa acá este es el valor de la presión 3 ¿y cuánto vale la entropía 3? 6,9781 vamos a tratar de ubicar estos dos valores en la tabla de vapor sobrecalentado la presión 3 es de 800 kilopascal en esta tabla la visualizamos observa acá la presión de 800 kilopascal y la entropía vale 6,9781 ¿logras visualizar acá en la columna de entropía 6,9781? no no lo logras visualizar pero sabemos que 6,9781 se encuentra entre 6,8177 y 7,0402 se encuentra entre estos dos valores por lo tanto debemos recurrir a la interpolación tomar el valor de la entalpía para esta primera entropía y tomar el valor de la entalpía para esta segunda entropía y luego con la entropía conocida calcular la entalpía observa acá lo puedes visualizar para una entropía de 6,8177 este es el valor de la entalpía y para una entropía de 7,0402 este es el valor de la entalpía por lo tanto para la entropía conocida es que es esta que está acá la entropía del estado 3 debemos interpolar para conocer la entalpía de este estado ¿no recuerdas cómo interpolar? no te preocupes acá en la mejor asesoría educativa siempre te ponemos toda la mano entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domino y mismo cómo interpolar de forma rápida sencilla y para siempre al aplicar el proceso de interpolación se obtiene que la entalpía del estado 3 toma un valor aproximado de 2,919,5 kJ sobre kilogramos y listo así hemos obtenido la entalpía del estado 3 ahora vamos a proceder a calcular la entalpía que falta que es la entalpía del estado 5 ya sabemos que el estado 5 es de mezcla porque la sustancia está saliendo de la última turbina y cuando el estado es de mezcla se calcula de esta manera como h su f más la calidad por h su f g donde h su f y h su f g se obtienen de la tabla del agua saturada a la presión 5 recuerda que la presión 5 es la presión del condensador porque claro 5 es la entrada al condensador pero ¿cuánto vale la calidad del estado 5? o lo que es lo mismo la calidad a la salida de la turbina de baja presión ¿cómo la podemos encontrar? de la siguiente manera pon mucha atención sabemos que el proceso 4-5 es un proceso isoentrópico porque todas las turbinas son ideales por lo tanto la expansión que se da desde 4 hasta 5 ocurre a entropía constante es decir la entropía del estado 5 es igual a la entropía del estado 4 pero la entropía del estado 4 la podemos conocer fácilmente porque ya sabemos que el estado 4 es de vapor sobrecalentado y con esta presión y esta temperatura podemos conocer la entropía observa nos dirigimos a la tabla de vapor sobrecalentado con la presión de 800 kilopascal y la temperatura de 500 grados centígrados y leemos la entropía esta vale 7,8692 vamos a colocarla en nuestra pizarra acá se visualiza 7,8692 y luego con la presión 5 de 20 kilopascal nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado para tomar nota de Sf y Sg observa en pantalla se muestra la tabla para el agua saturada entrada por presiones ubicamos la presión de 20 kilopascal acá se visualiza y tomamos nota de Sf que vale .8320 y de Sg que vale 7.973 y en este momento quizás te preguntes pero para que nos sirve conocer Sf Sg y conocer la entropía del estado 5 que nos permite hacer esto esto siempre te conducirá a conocer la calidad y ojo repito el procedimiento porque es muy importante apoyándote en el proceso isoentrópico podrás conocer la calidad observa sabemos que en el estado de mezcla así se calculan las propiedades la entropía del estado 5 es igual a Sf más la calidad del estado 5 por Sfg pero la entropía del estado 5 ya la conocemos vale 7.8692 mírala acá y Sf y Sfg Sf tiene este valor y Sfg simplemente restar Sg menos Sf por lo tanto de esta ecuación podemos despejar la calidad del estado 5 la calidad que necesitamos conocer observa acá el despeje al sustituirse tiene esta expresión y al realizar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la calidad del estado 5 toma el valor de 0.995 observalo acá obsérvese como la calidad ciertamente ha mejorado ¿cuál era la calidad cuando estábamos en el ciclo ranking simple? es decir sin recalentamiento ¿recuerdas cuál era? esta que está acá mírala te la voy a recordar acá está ¿qué logras visualizar? que ciertamente la calidad con recalentamiento es mucho mayor que la calidad sin recalentamiento y esto siempre ocurre en un ciclo ranking con recalentamiento si te ocurre lo contrario debes detenerte y revisar ahora bien ¿qué nos permite conocer la calidad? nos permite conocer la entalpía del estado 5 recuerda que la entalpía es igual a H su F más la calidad del estado 5 la cual ya conocemos vale 0.995 por H su F G pero ¿cuánto vale H su F y H su F G? recuerda que el estado 5 es acá la entrada del condensador por lo tanto con la presión del condensador de 20 kilopascal nos dirigimos a la tabla del agua saturada y leemos H su F y H su F G observa para una presión de 20 kilopascal acá tenemos H su F y H su F G H su F vale 251,42 y H su F G vale 2357,5 vamos a sustituirlo en nuestra fórmula acá se visualiza H su F más la calidad por H su F G y al realizar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la entalpía en el estado 5 toma un valor aproximado de 2597 kJ sobre kilogramos y listo ya conocemos todas las entalpías y ahora como ya conocemos todas las entalpías simplemente solo basta con sustituir ¿cómo calculamos la potencia que consume la bomba? ya sabemos que con esta fórmula el flujo másico el cual ya conocemos por la diferencia de H6 menos H1 H6 menos H1 al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos quedando nuestro resultado en kJ sobre segundo pero recuerda J sobre segundo es vatio por lo tanto el resultado es kilovatios al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la potencia que consume la bomba de este cicloranking con recalentamiento es de aproximadamente menos 180 kilovatios ahora vamos a proceder a sustituir en la potencia que produce cada turbina la turbina de alta presión se calcula con esta fórmula ya esto lo sabemos el flujo másico por H2 menos H3 recuerda que en la parte superior tienes todas las entalpías al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos quedando nuestro resultado también en kilovatios y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la potencia que desarrolla la turbina de alta presión es de 18.238 kilovatios de la misma manera para la turbina de baja presión acá se visualiza la fórmula ya sabemos cómo se obtuvo vamos a sustituir el flujo másico por H4 menos H5 al examinar las unidades kilogramos cancela con kilogramos obteniéndose nuestro resultado en kilovatios porque Joule sobre segundo es vatios al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la potencia que produce la turbina de baja presión es de 31.304.2 kilovatios ahora vamos a proceder a obtener los calores cuánto vale el ritmo de calor de recalentamiento que es el calor número 2 bueno ya sabemos que se calcula con esta fórmula simplemente el flujo másico por la entalpía que sale menos la entalpía que entra por supuesto en el proceso 3.4 acá tenemos el flujo másico H4 menos H3 al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos obteniéndose que el calor que entra en el recalentamiento toma el valor aproximado de 19.887.7 kilovatios como más adelante se nos pide la potencia neta y la eficiencia térmica sabemos que debemos conocer el calor que entra que no es más que la suma del calor 1 más el calor 2 y también es bueno calcular el calor que sale observa ya sabemos que el calor principal el calor número 1 se puede calcular de esta manera el flujo másico por H2 menos H1 al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el calor principal que entra toma el valor de 112.508.3 kilovatios y finalmente si deseamos conocer el calor que sale acá en el condensador es muy fácil simplemente se multiplica el flujo másico por H6 menos H5 salida menos entrada el flujo másico ya lo tenemos y H6 menos H5 también lo tenemos observa lo fácil y sencillo que es realizar los diferentes cálculos una vez que conocemos todas las entalpías por lo tanto la parte más laberiosa para resolver un ejercicio de cicloranking es justamente el cálculo de las entalpías muy bien continuemos al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos obteniéndose el resultado en kilovatios y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el calor que sale en el condensador toma un valor aproximado de menos 83.033.5 kilovatios y ahora como ya conocemos todas las potencias y todos los calores podemos perfectamente obtener la potencia neta que desarrolla nuestro ciclo ya sabemos que la potencia neta la podemos calcular con esta fórmula el calor que entra que no es más que el calor 1 más el calor 2 menos el calor que sale observa acá la sustitución el calor número 1 más el calor número 2 o el calor de recalentamiento menos el calor que sale ya sabemos que la unidad es el kilovatio al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la potencia neta de nuestro ciclo es de 49.362.5 kilovatios y ojo usualmente se acostumbra a dividir entre mil este resultado para transformar la potencia neta a megavatios si divides 49.362.5 entre mil se obtiene un resultado aproximado de 49.4 megavatios esta es la potencia neta de nuestro ciclo ahora bien esta es la única manera de calcular la potencia neta no otra persona también puede aplicar esta fórmula mírala acá la potencia neta es igual a la potencia desarrollada por cada turbina menos la potencia consumida por la bomba al sustituir se obtiene esta expresión y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene un valor observa bastante aproximado a este y tú dirás pero ¿por qué no dio exactamente igual? porque claro hemos venido haciendo aproximaciones y de la misma manera si este valor lo divides entre mil obtendrás un valor aproximado de 49.4 megavatios observa como ambas fórmulas esta que está acá y esta que está acá te conducen al mismo resultado y una vez que se conoce la potencia neta estamos en plena capacidad de calcular la eficiencia térmica del ciclo ¿cuánto vale la potencia neta? 49.4 megavatios ¿y cuánto vale el calor que entra? recuerda que el calor que entra es simplemente sumar el calor uno míralo acá este valor sumar este valor más este valor la suma de los dos calores que entran 112.508.3 más 19.887.7 al sumar estos dos valores y dividirlo entre mil se obtiene que el calor que entra vale 132.4 megavatios y como las eficiencias siempre se expresan en porcentaje vamos a multiplicar por 100 este resultado así megavatios simplifica con megavatios porque claro la eficiencia térmica es adimensional obteniéndose una eficiencia del 37.3% evidentemente un poco más alta que cuando trabajamos con este mismo ciclo pero sin recalentamiento y te recuerdo que la eficiencia térmica también la puedes calcular de esta manera esta parte te la dejo como tarea simplemente vas a colocar uno menos el calor que sale ya el calor que sale lo tienes acá ojo tomas nada más el valor positivo mucho cuidado recuerda que el signo negativo simplemente indica que este calor sale y lo vas a dividir entre el calor que entra que ya lo conoces vale 132.4 megavatios y llegarás exactamente a este mismo resultado finalmente realicemos la siguiente comparación acá se visualiza los valores obtenidos para este mismo ciclo ranking pero sin recalentamiento y por supuesto acá ya hemos calculado estos mismos parámetros pero con recalentamiento ¿qué logras visualizar? bueno que la eficiencia térmica aumenta un poco gracias al recalentamiento mira pasa de 35.6 a 37.3 aumenta un poco la potencia neta producida por el ciclo también aumentó sin recalentamiento era de 40 megavatios y ahora con recalentamiento es de 49.4 megavatios claro porque el área aumentó recuerda que gracias al recalentamiento el área encerrada por el ciclo aumenta y recuerda que la nueva calidad a la salida de la última turbina tomó el valor de 0.995 ¿correcto? al comparar esta nueva calidad con recalentamiento con respecto a la calidad sin recalentamiento ¿qué puedes visualizar? que la calidad aumentó notablemente mira y esto es muy pero muy importante porque nuestra turbina tendrá una vida útil mucho mayor ya que prácticamente la cantidad de humedad dentro de la misma es nula ¡Genial! si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero amigo o familiar que le pueda servir esta información por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto ¿cómo se ve? ¿No?